Noticias del Gran Mundo es lo nuevo de Paul Greengrass, el director de la trilogía de Jason Bourne y Capitán Phillips en donde trabajó con Tom Hanks con quien se vuelve a juntar en esta película. Antes de continuar, ¿ya se suscribió al canal? El botón rojo. Hanks interpreta a otro Capitán, en esta ocasión al Capitán Kidd, un veterano de tres guerras quien cinco años después del fin de la guerra civil se la pasa viajando, narrando las noticias del mundo. El Capitán Kidd viaja de ciudad en ciudad leyendo las noticias, la gente paga 10 centavos y se reúne a escucharlo. Es una mezcla entre un reportero y un cuentacuentos, ya que a veces incluso dramatiza las noticias. En uno de sus viajes se encuentra con una niña asustada y solitaria quien deberá llevar a sus familiares y es así como empieza este road movie con Hanks y la niña como protagonistas. Tom Hanks está genial como siempre, pero es Elena Sengel, la verdadera revelación en un rol de pocas palabras. Sus gestos son suficientes para transmitir las emociones que siente la niña. Y la fotografía es hermosa. Como en un buen western, los paisajes son de gran escala, no decepcionan y la acción está muy bien editada. Sin embargo, el ritmo es un poco lento y la historia puede ser muy simple para muchos. Al final, es una película que nos lleva de un punto A a un punto B y en el camino pasan cosas. Toca dos grandes ideas, la importancia de las noticias y las fake news relevantes hoy en día y la amistad entre Hanks y la niña. Y es ahí en eso último donde la historia sobresale y nos deja momentos bonitos y un final que me sacó una sonrisa. En cuanto a las noticias, se pudo haber desarrollado mejor el tema. Creo que no deja de ser una subtrama y nada más. Noticias del Gran Mundo está disponible en Netflix y le doy un 3,5 de 5. Recuerden que si les gustó el video y quieren más recomendaciones, no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!